¿Recuerdan la cárcel de la catedral construida por Pablo Escobar donde gozaba de todos los lujos, piscinas, discotecas, todo tipo de licores, sala de fiesta, donde además seguía delinquiendo y solo habrían pasado menos de 400 días para que las autoridades colombianas se dieran cuenta de todo lo que estaba sucediendo dentro de la cárcel de la catedral? Justo cuando iban a intervenir a Pablo Escobar este escapó porque oficiales del ejército le habrían advertido que ya venían por él. Bueno, en Venezuela también existía hasta hace unos días una cárcel muy parecida a la de Pablo Escobar. Y ya me imagino que ya están pensando cuál es la cárcel. Sí, correcto, la cárcel de Tocorón. Muy parecida o similar a la catedral. Pero aquí amigos, se lucieron. Ni el mismo Pablo Escobar se atrevió a tanto. Esta cárcel de Tocorón, escuchen bien, había bancos dentro de esta penitenciaría, zoológico, discoteca, mercados, parques infantiles, cancha de béisbol y viviendas informales. Solo que aquí el gobierno de Venezuela sabía de todo lo que pasaba desde hace más de 8 años y se hacían de la vista gorda. Pasó igual. El líder de esta prisión fue avisado por oficiales de seguridad del estado sobre lo que se venía estos últimos días y esto le dio oportunidad de planear su huida. Y no le tocó de otra al estado decir que Tocorón pasará a un proceso de reestructuración y será desalojada por completo. Nicolás Maduro felicitó a los cuerpos de seguridad por el resultado de la redada, pero por Dios. Sabiendo esto desde hace años, donde además ellos le dieron el poder a estos delincuentes, cuando surgió la idea de una invasión a Venezuela por parte de Estados Unidos para sacar a Diosdado Cabello y a Maduro, la idea estaba aún caliente. Y estos decidieron armar a los delincuentes para que los ayudaran a combatir a las fuerzas de Estados Unidos, claro, en caso de una posible intervención. Luego de que no pasó nada, se vio el régimen con el agua hasta el cuello y no encontró qué hacer. Estas bandas organizadas se fueron montando poco a poco en los negocios de exportación de sustancias ilícitas a otros países, como España, México, Panamá, haciendo una gran cantidad de dinero asombrosa. Con esto le dio para comprar armamentos de los altos calibres que fueron mostrados anteriormente en otros videos, donde el mismo gobierno le suministraba estos tipos de armamentos. Claro, ellos sabían qué era lo que estaba pasando dentro de la cárcel de Tocorón. Además, esto que pasaba en Tocorón pasa igual en otras cárceles de Venezuela. Amigos, déjenme en los comentarios qué opinas. ¿Será que el régimen sigue protegiendo a estos bandidos o no tiene nada que ver con ellos? Recuerde regalarme un like, mientras tanto los invito a que sigan viendo mis otros videos.